Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del camión HDC6 Neptune que bueno es el nuevo camión que ha presentado Hyundai porque Hyundai presenta su camión avanzado de hidrógeno y bueno esta es la propuesta de la marca surcoreana para el transporte de mercancías el HDC6 Neptune y bueno que les parece si lo mencionamos, bueno se denomina estrategia Fuel Cell Electric Vehicle 2030 y tiene como objetivo potencial la pila de combustible de hidrógeno como carburante alternativo para los vehículos industriales en otras palabras los camiones y bueno se basa en diferentes planes de actuación presentados en el North America Comercial Vehicle el show que se celebra durante estos días en Estados Unidos y bueno en este contexto destaca el camión HDC6 Neptune Concept Class 8 al que se añade el remolque presentado por Hyundai Translead una división de este conglomerado surcoreano y que se denomina HT Nitro Thermotec y bueno incluye tecnología por refrigeración basada en nitrógeno criogénico bueno y está desarrollado en colaboración con Air Liquide especialista en este tipo de gases bueno gracias a esta característica la huella de carbono de este remolque es hasta un 90% menor que una unidad normal bueno la combinación de cabeza tractora y remolque ofrece nuevas posibilidades para el transporte de carga algo en lo que Hyundai es pionera dado que lleva desde el año 2013 investigando acerca de esta tecnología y de hecho en diciembre de 2018 confirmó una inversión de 6.400 millones de dólares para el desarrollo del hidrógeno como combustible alternativo bueno como sabemos este modelo el HDC6 Neptune es el primer concept de hidrógeno enmarcado dentro de los vehículos comerciales de Hyundai Motor Company la tecnología de pila combustible resulta muy adecuada para camiones pesados y largas distancias de conducción debido a la excelente autonomía que proporciona este combustible unido a un menor tiempo de repostaje que un vehículo eléctrico lo que se traduce en un costo mucho menor y bueno dado que el punto de vista del diseño el HDC6 Neptune ofrece un guiño aerodinámica de los trenes que se extendió entre 1936 hasta 1957 que fueron un excelente ejemplo del diseño industrial Ardeco y bueno debido al aumento de los requisitos de refrigeración la parrilla de este vehículo crea una imagen diferente o original al tiempo que maximiza el flujo de aire esta parrilla también incluye unos pasos retráctiles que se ocultan de forma automática según las necesidades bueno Hyundai ya tiene experiencia en este tipo de vehículos dado que a través de su acuerdo como con H2 Energy está comercializando camiones eléctricos de pila combustible en concreto en Suiza ya circulan parte de los 1600 FCD anunciados para un proyecto pionero que abarca hasta el año 1023 y bueno en cuanto al remolque HT Nitro Thermotech es óptimo para el transporte de productos que necesite mantener la cadena de frío permite que la temperatura se reduzca más rápidamente que con una unidad de refrigeración común y corriente y mantener un control preciso a las temperaturas deseadas gracias a un sistema de control inteligente que además permite permite maximizar la eficiencia térmica bueno al remolque HT Nitro Thermotech no le afecta las temperaturas exteriores de hecho la potencia máxima siempre está disponible incluso cuando el motor del camión está apagado o en ralenti además la unidad de refrigeración es muy silenciosa lo que reduce de forma apreciable la contaminación acústica para los conductores así como en el punto de entrega esto supone una ventaja para las entregas nocturnas en zona urbana donde el ruido puede ser muy molesto además este mismo modelo presenta un diseño estructural mejorado la pared lateral, frontal y el techo están construidos como un panel de espuma tipo sándwich y una sola pieza con varias capas de polímero reforzadas con fibra el diseño del panel de espuma estructural de una sola pieza crea un remolque más ligero y con mayor resistencia y mejor eficiencia térmica sin alterar la capacidad de hecho mantiene el mismo volumen de metros cúbicos y bueno los paneles de estructura mejorados van unidos a los rieles que se reducen a los puentes térmicos eliminan la posible entrada de agua y proporcionan un acabado más estilizado y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!